Asociaciones es un módulo que está en Odugu Base y nosotros en Tenativa llevamos varios años trabajando con clientes que necesitan este tipo de producto, cámaras de comercio y asociaciones y bueno, mantenemos un repositorio vertical para este efecto y bueno, vamos a aglizar un poquito rápidamente qué hay dentro de este repositorio y bueno, para que sea de vuestro interés. ¿A quién está dirigido? Pues está dirigido, nosotros tenemos clientes como cámaras de comercio, colegios profesionales, pero también es una familia de módulos que pueden aplicar a federaciones deportivas, ONGs, redes de franquiciados, asociaciones, el propio nombre. Realmente se trata de una lógica que lo que hace es jugar con unos productos que se consideran cuotas, entonces cualquier organización que funciona por medio de cuotas, pues es susceptible de estar interesada en esta familia de módulos. ¿Cómo funciona el membership de Odugu? Todo lo comanda en torno a la factura, entonces nosotros tenemos un producto que es un producto normal al que le decimos que es un producto tipo membership. Cuando ese producto, cuando la factura detecta que ese producto es membership, lo que hace es decir, vale, tú me has hecho una factura de membership, entonces voy a añadir a la persona que estás facturando una línea de cuota. Y en base a los estados por los que va pasando esa factura, si está borrador, si está pendiente de pago, si está pagada, pues cambia el estado de esa asociación, si está en espera de pago, si es un socio confirmado, etc. ¿De acuerdo? Ese es el funcionamiento básico. Lo interesante de esto es que la factura está en medio de prácticamente todos los flujos de venta de Odugu. Entonces, podríamos iniciar ese flujo desde un pedido de venta, desde e-commerce, desde CRM, por supuesto, desde el módulo de contrato. Nosotros tenemos clientes que lo que hacen son contratos a socios y esos socios, esos contratos, hacen unas facturas recurrentes cada año y, bueno, pues digamos que está todo el proceso engarzado y es automático. Entonces, ¿qué tengo con Odugu? Tengo un historial de cuotas en la ficha del socio, que realmente es un contacto de Odugu. Tengo un estado de asociación, como decíamos, dependiendo del pago de la factura. Tenemos datos de antigüedad, cuándo se ha afiliado. Tenemos informes, Pivot, ahora en V11. Tenemos determinado cuándo caduca la asociación de este contacto y la posibilidad, mediante el módulo website membership, de publicar estos socios en la página web. Por ejemplo, Odugu, el mismo Odugu, lo utiliza para sus partners. Los partners son socios que pagan una cuota y, bueno, aparecen publicados ahí en su página web, el partner de Gol, etc. Nosotros, en Tenativa, mantenemos este vertical de asociación en OCA, pues para extender todo este comportamiento. Lo llevamos manteniendo desde versión 8. La 9, la verdad es que no la saltamos, no tenemos nada en esa versión. Pero bueno, tenemos todo en 8, en 10, en 11. Hemos terminado la migración en este CodeSprint. Y pues a tope de test, con cobradas 100%. La verdad es que mola. Ese es un poco el árbol, digamos, de, bueno, un poquito el mapa de lo que tenemos disponible, tanto conjuntamente con Odugu y OCA. Tenemos arriba la parte de Odugu, que son los módulos membership y website membership, ¿vale? Sobre todo membership, website membership, pues es la parte, lo único que hace es publicar contactos y sus, dependiendo del tipo de asociación. Y luego toda la parte que hemos venido desarrollando en OCA, que es, pues, todos estos módulos. Vamos a ver un poquito de, un poquito que hay dentro. Entonces nosotros, así un poco en resumen, lo que conseguimos con todos estos módulos es ser capaces de prorratear las cuotas, establecer cuotas de adhesión, cálculo automático de periodos de cuota, trazabilidad de las razones de baja, gestión flexible del historial de cuotas, porque la verdad es que en Odugu base todo esto es bastante rígido. Una imputación independiente de la facturación y la asociación, ahora explicamos de qué va esto, ¿vale? Y bueno, vamos a ver módulo a módulo que hay ahí dentro, ¿vale? Para empezar, quizás el de los más sencillos sería este de Membership Finance Alfi, que lo que hace, pues, eso es establecer, nosotros decimos que un producto de cuota tiene una cuota de adhesión, ¿vale? Digamos que cuando yo me hago socio por primera vez, eso tiene un coste en la primera cuota, que la segunda cuota ya no se repite, ¿vale? Pues, y podemos establecer esa cuota, pues, más en porcentaje o a un importe fijo, ¿vale? Sencillo. Tenemos la prorrata, que este módulo es muy interesante, los productos tipo Membership, lo que tienen definido en sus características una fecha de periodo de validez de la asociación, es decir, yo digo que desde esta fecha hasta esta otra fecha, la persona que compre este producto es socio. Pero claro, pasa que si una persona se hace socio a mitad de año, pues, hay muchas organizaciones que lo que cobran es la mitad, entonces, lo que hace es esto, digamos que prorratear el periodo de disfrute de esa asociación, ¿de acuerdo? Membership Extension lo que hace es, pues, extender, digamos, sobre todo, más que extender, flexibilizar mucho la usabilidad del Membership, porque, digamos que las líneas de socio quedan ahí escritas sobre piedra y es imposible tocarlas, a no ser que las edites por debajo y tal, ¿no? Entonces, Membership Extension lo que hace es permitirte editar esas líneas de socio y dejar preparadas otro tipo de cosas para otros módulos de los cuales depende, ¿vale? Es la base también de algunos módulos como este que vamos a ver del periodo variable. Lo que hace es, sobre todo en base, lo que tienes es cuando defines el producto de asociación, la cuota, en Odoo lo único que puedes hacer es definir una fecha establecida, pero claro, si tienes muchas cuotas no vas a estar cambiando cada vez que pase el periodo, si es un mes, pues, imagínate, lo que hace es, tú le defines un periodo, pues, si es mensual, si es semanal, si es trimestral, si es anual y en base a ese periodo calcula automáticamente cuando es ese periodo y aplica ese periodo cuando tuvo que efectuar la factura. Digamos que yo me inscribo ahora a un producto que tiene una validez mensual y lo que haría es decirme, ¿vale? Tu periodo de validez es para junio, ¿vale? Membership ProRate Period... Lo que hace es juntar los dos anteriores, ¿vale? Los periodos variables y la prorata, ¿vale? Digamos que yo me apunto ahora en junio, digamos, es 15 de junio, me facturaría la mitad, ¿vale? Junta los dos, es un módulo de hecho que se autoinstalan cuando están los dos presentes. Membership Withdrawal, que es lo que hace es darte la posibilidad de escribir razones de suscripción cuando alguien se da de baja, esto pasa muy corrientemente, pues, bueno, normalmente las organizaciones están interesadas en saber por qué esa persona se ha dado de baja, para luego sus iniciativas, recaptular socios o... Y por último, Membership Delegated Partner y Contract Membership Delegated Partner. Esto es una casuística que se nos ha dado en algún cliente, de que una persona es el socio y otra es la que factura. Entonces lo que hacemos es disociar esas dos personas y decir, bueno, yo quiero que esta persona sea socio y que facture quien sea y entonces lo que conseguimos, bueno, pues, es eso. Y Contract es para conseguir, digamos, que enlaza todo esto desde el contrato, ¿vale? Desde el contrato, ya le digo, que una persona es socio y el otro contacto es la persona a la que facturo y en las facturas recurrentes, esto se va repitiendo sin que yo tenga que hacer nada, ¿de acuerdo? Esto está listo para probar en los Rambot, puesto el de versión 10 y el de versión 11, porque el de 8 ya no está mantenido y, nada, pues, podéis jugar con él y ya están listos para vuestro disfrute. Y si tenéis cualquier pregunta... Gracias.